i ok un saludo a todos hago este vídeo para seguir hablando sobre el seguimiento de gamespad recuerden que el gamespad es la plataforma en la que estoy metiendo en la cual estoy invirtiendo recientemente donde va a trabajar con un protocolo digamos incubación o protocolos de IDOs donde tienen un utility token llamado gamespad y además una combinación de nft donde para tu poder participar en los próximos proyectos que ellos van a lanzar como lo que ellos mismos han llamado IGO de Initial Game Offering INO de Initial NFT Offering y el IMO de Initial Metaverse Offering es decir proyectos como Sandbox como Apsi que son de gaming cualquier proyecto que tengan plataforma de marketplace NFT que se quieran apalancar en gamespad nosotros como los holders o por mantener nuestros tokens y ese NFT vamos a tener allocation en estos proyectos entonces recuerden que cuando invertimos esta forma es muy parecido invertir en la ICO no podemos invertir todo lo que queramos en los próximos proyectos pero al tener allocation y participación ellos nos permitirán invertir el siguiente cantidad de dinero donde esas inversiones de 100 mil o lo que nos permitan invertir por cada tier tienden a tener un fácil 10x a la salida de cada proyecto del mercado tienen lo que llaman ellos bot, cyborg, android, humanoide y ninja donde para cada uno te especifica cuántas monedas necesitas y el precio del NFT si vamos en este momento al coinmarketcap y buscamos a gamespad podemos ver como el precio está en 0.94 cercano al dólar es decir que los tokens están relativamente accesibles para tener los tiers que queramos si vamos a ver su gráfica recuerden que es un puerto bastante nuevo vean que al momento de salida marcó un voltage high bastante alto y obviamente tuvo su retroceso por lo cual inclusive en el largo plazo podemos ver retornos grandes en el token en sí así que realmente es un proyecto muy muy digamos con mucha proyección estaba o había salido nada más en el banque swap y entró como primer digamos grande exchange centralizado Huobi posiblemente luego está en Kucoin y quien quita que no también entre en Binance bien viendo eso vemos que trabaja con el Binance Smart Chain tiene su smart contract y aquí tienen toda la información que quieran recuerden que es muy importante que siempre estén pendientes de sus redes sociales y todo lo que el proyecto va haciendo tiene su white paper si quieren leerlo súper importante su smart contract ha sido auditado es decir que no es un scam ha sido auditado y todo se ve obviamente transparente que es súper importante todo en todas estas plataformas y una vez ya hayas definido cuánto capital vas a invertir es decir por ejemplo el bot a este momento el precio de digamos que el precio llegará a un dólar serían 1500 dólares para los tokens más 1500 para ese NFT en este vídeo voy a aprovechar de hacer la compra del ninja yo tengo ya los 50000 GMPD comprados y ahora voy a comprar el NFT de ninja que ya está disponible en la plataforma de Ocats en su plataforma de NFT marketplace es un uno de los 80 mil más grandes que hay de hecho si ven es muy similar a los los servicios que ofrece actualmente como Binance tiene su NFT marketplace para hacer trading earning y todo esto recuerden que es un chain centralizado donde obviamente requiere correo clave y algo que me gusta es que la integración del web 3.0 la están haciendo porque para comprar directamente mi NFT no necesito depositar en el chain para luego comprarlo o directamente usar mi meta más para hacer la compra de estos NFT algo que me parece bastante interesante entonces cuando van a la parte de NFT marketplace van a ver que obviamente van a salir muchos proyectos el más reciente es el de gamespad luego de esto pueden leer obviamente la descripción que dice vean que tiene un tiempo limitado se acaba en dos o en dos días por eso y de hecho comenzó hoy por eso voy a subir este vídeo una vez mi canal de youtube para que todo el mundo lo pueda ver y obviamente puedan comprar su NFT y no sea un vídeo que vean y ya se haya acabado la venta algo que también tengo entendido es que los NFT luego se van a poder comprar pero lo más seguro que el precio puede aumentar ya que son limitados y obviamente va a crear una demanda que hará que el precio de los mismos NFT también suba entonces elige el correspondiente de su tier en mi caso es el ninja como trabajo en la Binance Smart Chain nuestro meta más debe estar conectado al Binance Smart Chain también ya tengo depositado la cantidad en dólares o USDT y simplemente voy a darle comprar el contrato firmar compro uno obviamente me va a salir la transacción vean que el FII de Binance Smart Chain 16 centavos mucho mejor que obviamente el Ethereum y listo ok nuevamente gas fee todo lo que corresponde a la transacción confirmar confirmar nft comprado entonces ahora mi NFT está en mi meta más ya simplemente para yo poder verlo en mi meta más debo agregar la dirección de contrato de ese NFT a mi meta más yendo a la parte de importar tokens agrego el token el token personalizado y listo lo podré ver igual la idea es que yo después simplemente mantenga mi NFT en mi meta más mande mi gamespad que compré en PancakeSwap a mi meta más del Trust Wallet a MetaMask y ya una vez con la combinación de ese wallet recuerden que el web 3.0 habla de que tu identidad ahora es tu wallet mi wallet al tener el NFT y los tokens va a tener acceso a los próximos IDOs que yo lanzo a través de su plataforma ya ellos incluso en su cuenta de Instagram que van a anunciar cuáles son los próximos proyectos que van a lanzar como primeros a IGO, INO y MO así que bueno muchachos aprovecharlos es una forma incluso de ver incompasivo ya que cada vez que tengas acceso a un proyecto una de las estrategias que yo manejo es apenas sale listado donde hay liquidez para venderlo si da un 10x o más tomar ganancia totalmente de proyecto y luego ver si ese proyecto tiene un retroceso como todos muchos lo hacen invertir más abajo a largo plazo o simplemente tomar esa ganancia como incompasivo y diversificar en otras monedas así que bueno espero que este video les haya ayudado acá en la descripción voy a dejar también el grupo de Telegram de ellos y mucha información de sus canales para que estén al día se les quiere peace out